Ellos, papá cerdito, papá cerdito no puedes vencer, no importa cuantas donas te puedas comer Soy un cerdo, puedes notarlo, tu pareces mas un cerdo y eres un humano Año tras año nunca cambias nada, del trabajo a donde mo' y de mo' a tu casa La rutina mata, acaso no lo sabes, haz un cambio, antes de que sea muy tarde Marich, marich Mamá cerdita, no tienes oportunidad, tu no hablas mucho, ella soy muy elocuaz Tengo un esposo que no es perfecto, está conmigo en tiempos malos y buenos Somos la familia más famosa del mundo, cientos de episodios, miles de chistes absurdos Hemos regalado millones de sonrisas, fuera la tristeza, bienvenida la alegría Mamá cerdita Vienes a tu familia como impresionante, te equivocas, permítame aclararte El esposo es un paludo, tu hijo es un paludo, tu eres una paludo, la familia paludo Enfrentarás los problemas entre niños y mayores, enseñando siempre buen comportamiento Para las madres del mundo, yo soy un ejemplo Bebé George Tu color de piel me intriga, no es natural, parece que tienes ictericia En tu escuela eres un paludo, no estudias, por eso siempre vas a ser un burro Y ni siquiera eres tan gracioso, el protagonismo te lo roban otros Me despido y quiero que pienses, ni tú ni Lisa pueden c*** por serie Bart Simpson Claro que sabes quién soy, pequeño cerdo, soy el niño más famoso del mundo entero Eres un cerdo parlante y aún así opinas que deberían retirarme Mi color de piel me caracteriza, tú eres tan rosado que solo me causas risa Te diré algo, pequeño George, yo tengo una película, por eso soy mejor Peppa Pig ¿Qué pasó con tu cabello principiante? Eres tan distraída que no sabes peinarte Pobre Lisa Con la familia que tienes cualquiera se traumatiza Ni hoy, ni mañana, ni nunca podrás vencer en batallas Peppa es la única, ganemos ya con esta batalla Lisa Simpson acaba de ser derrotada Lisa Simpson ¿Qué? ¿Esta carta es de la tonta? ¿Acaso no sabe a quién confronta? Dime Peppa, ¿te van gustando mis rimas? Escuchame a faltar en tu autoestima Tu misión es mi familia, tu batalla es conmigo A partir de hoy yo seré tu castigo Peppa, repite conmigo L-I-S-A Hoy Lisa, esta batalla va a ganar Comenta quién ganó y recuerda suscribirte 110 17 18 20 23 21 22 21 23 23 22 26 28 ¡Que la batalla comience! ¡Konga Simpsons! Estás loco, no puedes contar, Homero Yo tengo más cama y soy mejor Eres un cerdo que quiere ser humano Yo soy un humano que le encanta comer cerdos Gracias a la vida, me gusta comer Es mi personalidad, dime ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Konga! ¡It's Konga Terminals! ¡It's Konga Terminals!